Y seguimos en Paralelo 31 y ahora sí llegó el momento de regresar hasta la ciudad de San José de Feliciano porque nos vuelve a convocar la fiesta provincial del ternero entrerriano. Vamos a ver ahora un espectacular desfile de jinetes que engalanó las calles del pueblo. Adelanto con las imágenes. Y dentro del marco de esta fiesta del ternero no puede faltar este desfile tradicionalista. Realmente vemos que hay muchos movimientos, se están acercando las diferentes agrupaciones y estamos con el Gringo Flores que es uno de los encargados de organizar todo esto. Antes que nada te damos la bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo te va? Aquí andan organizando un poco lo que es esto, el desfile. La verdad que vemos que esta posibilidad de ver tantas agrupaciones desfilando por el pueblo realmente le da un sello muy particular, ¿no? A esta fiesta del ternero. Sí, es algo tradicional ya en la fiesta. Ya van 30 años, casi de los 38 que tiene la fiesta con el desfile. Yo dije la otra vez por otros medios que la fiesta no es solo el escenario. Por ahí traer un número que es de renombre es lindo para verlo uno sentado en su casa, pero el remate, la doma, el desfile, los fogones hacen también a la fiesta. Es el verdadero espíritu, ¿no? De esta localidad que tanto tiene que ver con el campo, ¿no? Claro, la hacemos todo porque del peón que todo el año está cuidando su empilchado, su recao, está comprando la ropa para el desfile, arregla su caballo. Muchos ya hoy ya lo tienen a ración todo el año porque quieren que esté en buenas condiciones. Desde ahí ya surge lo que es la fiesta del ternero. Tocaste un tema realmente muy importante y tiene que ver con eso, ¿no? De la ropa, de la indumentaria, de la forma en que cada uno quiere presentarse. Esto no es una competencia, pero por supuesto cada uno quiere lucir de mejor manera su caballo, con mucho orgullo y, bueno, por supuesto con el mejor traje, con la mejor indumentaria para pasar por el pueblo y que la gente admire, ¿no? Es como una forma de hacer un pequeño parate en el trabajo del campo y salir a defender, digamos, esa tradición, esta cosa tan nuestra. Claro, y sí, si bien no competimos, no hay un premio para el mejor emprendado o el mejor caballo, la gente en su trabajo compite día a día. A ver, ¿quién tiene el caballo que pechea más fuerte, el lazo que aguanta mejor el tirón, el que sabe tirar mejor el pial? Y son cosas que nos ayudan a trabajar mejor porque ha de ser uno de los pocos trabajos que conozco en el cual la gente se divierte trabajando. No lo hace como una obligación, más que para ellos es una diversión. Tanto el hombre que hacía un Ñanduvá y destronca para que caiga, cuando está cayendo le pega un grito y así, ¿no? Qué bueno, ¿no? Escucharte hablar y, bueno, con tanta pasión, ¿no? De las cosas nuestras. Es como que cuando la gente viene y se acerca acá, la gente de otras ciudades, por lo general, bueno, realmente se sorprende, ¿no? Ver cómo en Entre Ríos, en este lugar del norte de la provincia, sigue tan arraigada la tradición y la gente sigue tan fiel, ¿no? A todo lo que nos han transmitido nuestros padres, nuestras abuelas. Y sí, tradición es eso lo que nos transmiten nuestros antepasados y tratar de conservarlo para que los juríes lo conozcan. Hoy en día poca gente sabe que el caballo fue el arma fundamental con el cual hicimos esta patria que tenemos. Y andar en un caballo en ese tiempo era bastante difícil. Y el que no tenía un buen caballo, como bien lo dijo el poeta, estaba a pie, no servía para nada. Y hay muchas cosas de las cuales nos estamos olvidando. Por ejemplo, la otra vez hablaba de que no tenemos que buscar tanto lo económico, lo monetario. Yo me acuerdo hace 10, 15 años, venir a Feliciano y encontrar un lugar donde dormir y comer un asado. Era fácil, era una cosa. Cualquier vecino le decía así, venga compañero y vamos a comer el asado y ahí tiene un colchón y acuéstese. Hoy ya estamos, nos estamos poniendo más comercial en una palabra. Ya no hay esa cosa que tenemos de pueblo chico, de extender la mano sin querer recibir nada a cambio. Pero por suerte queda todo este grupo de gente que se está armando acá que seguramente todavía conserva ese espíritu. Hoy justamente estuvimos, por ejemplo, en el fogón y realmente cuando nos vieron nos dijeron pasen, acá tienen un plato de guiso para comer, el asado con cuero que preparamos y realmente nos abrieron la tranquera, como decíamos, y nos abrieron el corazón, ¿no? Como lo hacen realmente en este tipo de pueblos chicos. Para que la gente se sienta a gusto y le dé ganas de volver. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar, que el que venga se vaya contento y algún día se acuerde y diga, no, me atendieron bien, me atendieron como persona y voy a volver cuando pueda. Gringo, contanos cuánta gente participa de este desfile y, bueno, más o menos un poquito el circuito. ¿Cuántas cuadras tiene el recorrido? Sabemos que van a recorrer un buen trecho, digamos, y la gente ya se está amontonando en las calles porque, bueno, como decíamos, es algo muy tradicional, nadie se lo quiere perder, por eso estamos también convocados acá hoy. Claro, sí, lo que pasa es que hoy ya tenemos muchas calles enripiadas, gracias a Dios por un lado, y el caballo por ahí siente el paso de todo el día sobre la piedra. Para él es una cosa a la que no está acostumbrado, ya hay que errarlo, ya hay que tratarlo de otra manera y por ahí no se puede. Pero lo hacemos en las calles del pueblo que están a faltar y son alrededor de ocho cuadras las que recorremos desfilando y en esas ocho cuadras se desparrama al público y lo miran en su sillón, sentado, tranquilo, como tiene que ser una fiesta. ¿Agrupaciones tradicionalistas de acá de la zona? ¿Algunas que vienen de un poquito más lejos seguramente? ¿De dónde más o menos? ¿Algunas que tengas así referencia? Hoy tenemos del pueblo mismo hay 15 agrupaciones, después entre égidos y de estancia vecina hay 14, 13 más y tenemos como ocho o diez agrupaciones que han venido de lejos y agrupaciones que han venido de La Plata, de Buenos Aires, que vienen todos los años y ya son de la familia. Hay que tener en cuenta que cada agrupación tiene varios integrantes, así que más o menos, ¿cuántos caballos estaremos viendo desfilar hoy? Y hoy, por lo que llevo de recuento de planilla y gente, alrededor de 400 jinetes vamos a ver pasar por la calle de Feliciano. Un espectáculo realmente digno de ver, muy nuestro, así que bueno, vamos a invitar a la gente, que el que se perdió este año en la fiesta, que ya vaya agendando para la próxima edición, porque realmente aquí en Feliciano todavía las tradiciones se mantienen y es uno de los mayores tesoros que tenemos que custodiar para sentirnos orgullosos de esta provincia de Entre Ríos que tenemos. Sí, gracias a Dios todavía hay gente que conserva las tradiciones que nos han legado nuestros antepasados y que no tenemos que olvidar y los invito al que quiera, todavía hay gente que le va a abrir los brazos como le pasó a ustedes y lo va a tratar bien. Segunda pausa comercial ya del día de hoy. No te vayas ni cambies de canal porque en Paralelo 31 todavía tenemos estos temas para compartir con vos. Quedate ahí. En el paralelo de hoy, seguimos reviviendo las imágenes que registramos en el marco de la fiesta provincial del Ternero Entre Ríano. Hoy te mostramos un tradicional desfile de jinetes por las calles de Feliciano. La sugerencia de nuestro barman, siempre con propuestas originales y muy fáciles para que todos puedan prepararla. Volvemos a la Aurora del Palmar para seguir conociendo la importancia de este refugio, orgullo para los entrerrianos y mucho más. Quedate en Paralelo 31. Acá están las mejores opciones turísticas de estas latitudes.